Habladuría, adicciones a alcohol, vino, cerveza, drogas, nicotina, clotonería, chifres y cualquier problema de enfermedad se van de ahí en el nombre de Jesús, inmediatamente no se cae ningún demonio en la boca de estas personas No tienen nada que hacer, tienen que todo irse Manos en la garganta, por favor Esto aquí, usted aquí, esto que va a explicar, ¿cuándo es sano? Palaborea y críptono, estamos acá, firmes, firmes Manos en la garganta Ordenoso, en el nombre de Jesús, todo demonio que causa gripas, fuera Vivos, problemas de la tiroides, gota, laringuitis, higiazón de las glándulas, pólipos, amitalitis Mala función de la hipnotis o de las cuerdas vocales y cualquier problema de la garganta se van de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesucristo Fuera ahí, salen para adentro, ahí mismo inmediatamente no se cae ningún demonio ahí No tienen ningún derecho legal, estos son hijos de Dios Y que saben la palabra del demonio, fuera todo el nombre de Jesús Las manos en la espalda, por favor Una en la espalda y la otra en la nuca Necesitamos que quede santo, anda en la espalda Esto es para el que cree Para los hijos de Dios Ordenoso, en el nombre de Jesús, todo demonio ubicado en la nuca o columna Que causa dolores, parálisis, curvatura anormal, artritis, reumatismos, bursitis, esclerosis múltiple Todo problema que afecta a la columna, las vértebras, el sistema nervioso Se van de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera de todos, de eso comen No se peca ningún demonio en esta persona Son hijos de Dios, han sido perdonados Salen de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera de ahí Salen todos, no se pueden encarar Aunque quieran que hagas, no pueden quedarse La palabra de los pobres y ustedes la conocen Las manos en el pecho Pecho, seno, las mujeres ¿Ok? Ordenoso de todo demonio Que causa problemas del corazón Problemas de los pulmones Presión alta Palpitaciones Crecimiento del corazón Arteclerosis Cáncer Tumores Quistes Emfisema Problemas con la respiración Problemas en la sangre Y cualquier problema en los pechos Salen de estas personas inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera de ahí Desocupen Desocupen totalmente en el nombre de Jesús No es permitido porque Jesús llevó toda una cruz Que ustedes no pueden quedarse ahí Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo Las manos en el estómago E intestinos Abajo Agárrenme la parte de esa Ok, por favor Ordenoso de en el nombre de Jesús Todo espíritu Que causa mala función del hígado Mala función del vaso Páncreas Sistema linfático Vejiga Riñones Ureteres Intestinos Colon Estómago Órganos reproductivos Espíritus que quieren causar cáncer aquí Hemorroides Diverticulitis Impotencia Estralidad Y cualquier problema relacionado en esa área Salen de ahí todos demonios en el nombre de Jesús Y todos también de una edificería También salen de ahí en el nombre de Jesús Fuera de todos No se cae ningún demonio en estas personas Todas estas mujeres que son de Cristo Jesús las perdonó Salen de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo Pónganse las manos en los brazos En las piernas, rodillas No te lo duele No te lo duele Pónganse las manos ahí en todas partes Aunque no lo duela, colóquensela Estamos de que de ahí De pronto hay demonios escondidos ahí Y están trabajando Y después un altar de utilidad a las enfermedades Y eran ellos Hay que sacarlos ahora en el nombre de Jesucristo Ustedes van a ser libres aquí Para que sirvan a esta iglesia a Cristo Por lo menos libres En el nombre de Jesús Todo demonio que causa Irritación de los pies Calambres Espagos musculares Dolores Artritis Parálisis Derrame en la circulación de la rodilla Válices Problemas de circulación En las pérdidas y arterias Demonios que causan Uñas encarnadas Honcos Verrugas Planos Juanetes Iniciación de pies o tobillo Y cualquier problema en los brazos Piedad en la rodilla Tobillos, pies Cualquier forma Salen de ahí inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera Te soco Totalmente en el nombre de Jesús Fuera totalmente No se queda ningún demonio ahí No tiene ningún derecho De hecho legal Al cambio Además sale con todo demonio Que causa cáncer Fuera Cáncer fuera Lupus Fuera Enfermedades cardiovasculares Fuera Enfermedades que causan Que afectan a resistencia A las infecciones Como oscila Leucemia Anemia Anemia Linfoma Todo demonio Que esté en esta persona En la cabeza Cuerpo En cualquier parte Se van de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera de ahí No tiene ningún Derecho legal No tiene ningún Permiso legal Ningún demonio En estos hijos de Dios Salen de ahí Totalmente En el nombre de Jesús Suelten las finanzas Suelten todo Orgullo Te vas inmediatamente Cualquier demonio Se va y vete a esta persona Entonces son sus hijos Y es un perdonador Fuera de ahí Todo y no están de brujería En el nombre de Jesús Cristo Escucha mi demonio De brujería En el nombre de Jesús Cancelo Cancelo De todos los conjuros Los rezos Palabras de maldición Que estas personas Hayan hecho En el nombre de Jesús Le cancelo Toda la brujería Todas En el nombre de Jesús Rompo Destruyo Todos los muñecos Fotos Le saco las agujas Al cliente Los entierro Todas Se los destruyo En el nombre de Jesucristo Si estas personas Le colocaron brujería Con comida Bebida Todo lo destruyo Todas esas comidas Las destruyo En el nombre de Jesús Cancelo De todos esos conjuros Que hicieron ahí En el nombre de Jesucristo Todos los pactos Que han destruido En el nombre de Jesucristo Ningún demonio Se puede quedar Y ya tiene 15 Esta persona Fuera Desocupen En tu hijo de Dios Inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera Fuera No tienen ningún Derecho legal No tienen ningún Permiso legal En absoluto Desocupen totalmente A estas personas Que están aquí Y también a sus familiares Y también en este local En el nombre de Jesús Fuera aquí Totalmente Totalmente Señor Te pido perdón Señor Por cualquier pecado Que hayan cometido En esta iglesia Señor Sea inmoral En cualquier clase Pecado Te pido Que nos perdones Dios mío Reconocemos que a veces Cometemos un pecado Hasta dentro de la iglesia Señor Te pedimos Señor Que nos perdones Padre En el nombre de Jesús Dios Santo Y sana esta iglesia Señor Gracias a los perdonados De Dios Santo Así que demonios Que están por esos pecados Que como hay En la iglesia Se van de aquí Inmediatamente En el nombre de Jesucristo Ya Dios perdonó No se puede caer Ningún demonio En este cuarto Ni en la sala Ni en la parte De esto aquí Ni en las personas Que están aquí Se van totalmente Fuera de aquí En el nombre de Jesús Para entrar Fuera de aquí No puede caer Ningún demonio En estas personas Que están aquí Ni en los aires En absoluto Aquí esto está La bendición De mis hombres Jesucristo Ya Jesús pagó Con la sangre De él Así que todo El Cristo de monarco Se va de aquí Inmediatamente En el nombre De Jesucristo Repita ahora Gracias Jesús Gracias Jesús Por habernos liberado Por habernos liberado Amén Amén Un abrazo a Cristo hermano Créalo Créalo Que la vida de usted No va a ser igual A lo que fue Ayer antier Amén Para los que creyeron Hicieron esto ¿Qué? Amén Pues usted no hizo nada Porque usted es un soberano Rebelde Que no va a hacer nada ¿Qué? Pues usted Es por el problema de usted Pero usted hizo eso Reciba la bendición De parte de Dios Si usted es parte de Dios Quiere sanar esta iglesia La está sanando Y la sanó prácticamente ya Esta iglesia va a ser diferente Esta iglesia va a ser aquí Luz Luz Aquí en esta ciudad En este pueblo Ramona Y ustedes van a ser tantos testigos Testigos vivos El testimonio del poder de Dios Del amor de Dios Con cada uno de ustedes Usted no va a ser personas Totalmente iguales A lo que antes eran A la gloria de Dios Porque ustedes han conocido La palabra Han conocido ciertas cosas Que nunca la gente No conoce Bien Si hay personas acá Que tienen Como mañana viaja No voy a tener tiempo Para administrar a gente Pero si hay alguno Que quiere dar una administración Especial acá Porque siente que te va a decir Que algo Pasa aquí adelante Por frente por favor Voy a extender un poquito más En esta área Quiero que ustedes queden bien Bien Al menos hacer todo su parte Para que ustedes queden bien A la gloria de Jesucristo Así que si alguien Necesita más Una administración más profunda En este momento Puede pasar acá Para seguir penetrando Si hay alguien más Yo sé que hay muchos Que han dado un sano Muchos de menos se pueden Eso lo sé Oigo estos diarios ¿Qué van? Para que haya Jesucristo Porque no vayan A la página de internet Que hay miles de gente Que han sido sanadas Y liberadas ahí Por todo lado Hay bendición de parte De Jesucristo Así que si ustedes Ah Antes deciden Hay una hoja Que el pastor La tiene ya Es como mantener La liberación Porque usted es libre Pues hay una cosa Que usted debe hacer ahora Como memorizar Cierto versículo lúbrico Que yo lo hago Yo tengo Lo que yo digo a ustedes Yo lo practico diario ¿Ok? Yo todo lo digo a tu liberación Y yo lo practico Para lo entiendo de demonios ¿Ok? Porque ellos están pendientes Entonces Lo que yo hago Yo lo tengo en una hoja Y se lo voy a dejar a usted Y ya se lo da el pastor Para que ustedes también Le saquen copia y lo tengan Para que ustedes ya Practiquen todo lo que está ahí Y pueden hacer Con la autoridad Parte de Dios Ustedes Manténse libre Cuando llegan temor Ustedes dicen Demoran temor Porque ahí lo dicen Te vas en el nombre De Jesucristo Cualquier depresión Te vas en el nombre De Jesucristo Memorizar el Salmo Memorizar el Salmo 91 Que es clave Salmo 91 es clave Cuando llegan los ataques Ustedes saben Salmo 91 Y ese es poderoso En el nombre de Jesús Y todo se va a ir Entonces hay unas cosas Que ustedes van a hacer Ahí Y como también Dejan malas amistades Desechen lo que no les sirve Lo que ustedes No lo van a tratar Hacia abajo Desechenlo Busquen gente Que ustedes pueden Subirlo Subirlo O sea Pero si gente Malas amistades Corte de raíz El teléfono Todo ahí Y si usted va a hablarle A esas personas Le va a hablarle Para evangelizarlo Para hablarle de Cristo Pero no para convivir Con lo que ellos hacen Porque a ustedes Le caen pecado ahí Están demonios Tienen que cuidarse Ustedes fueron libres ahora Pero hay que cuidarse Hay que cuidarse Entonces Ahí también hay una hoja Ahí Me hubiera gustado Explicarle bien esa hoja Pero es Que yo sabía El factor Ahí donde Ustedes van a aprender A cancelar Brujerías Muy comunes Por la envidia Ustedes echan brujería Tranquilamente Y si usted se descuida De esa brujería Le entra Entonces Ahí también explico Esa brujería Cómo romper la brujería Cómo decir Y cómo usted Con el bien pensamiento En la mente Cómo derrotarlos También tengo esa parte Ahí en la hoja Que le entregué Que el factor La tiene Cierto versículo bíblico Como el Sábado 21 Que es poderoso A mí me sirvió Bastante Y me ha sirvió Bastante Sábado 21 Incluido Cuando yo antes Era en el mundo Yo Yo tuve Déjenme decirle Que yo aquí estoy No porque Quise estar Dios me puso En esta área Y yo antes Ser cristiano Incluso durante cristiano Yo tuve Muchos ataques Demoníacos Muchos ataques demoníacos Yo era persona Que me acostaba Y mi cuerpo Volaba Pues yo volaba Mi cuerpo se quedaba Y yo salía De mi cuerpo Yo me acostaba Y enseguida Me acostaba Y se sentía Acá al lado Se sentaba Se acotaban Al lado Mío Yo tuve Muchos ataques Demoníacos Muchos Muchas Pesas Y muchas Cosas que yo Vía Yo tuve Muchos Experiencias O sea Dios me puso En este ministerio No porque así Así llega Yo antes Yo antes Ser cristiano Yo era Como era mundano Yo tuve Muchos ataques Demoníacos Pero bravo Bastante Y cuando fui cristiano También siguieron Los ataques Yo me acostumbré Yo me acostumbré Yo sentía Así que alguien Se acostaba Al lado mío Y sentía Acá más que un día Y me acostaba Y a ese Salía Y a veces Me acostaba Yo antes Hacía muchas pesas Ignacia Ahora antes Ya aún hago menos Y yo Yo decía Me quedaba paralizado Yo me acostaba Y me paralizaba No me pude mover Me pude mover Me acostaba Y me decía Paralizado Yo tuve Muchos demonios Muchas Brujerías Tuve muchas Cosas de esas Pero yo con autoridad Y Dios me Me entrenó Mi en esta área Con mi propia experiencia Con mi propio sufrimiento Porque nadie Ni que no encontraba Ayuda La gente Ni le comentaba A la gente Ya porque No creen en eso Pero Hay muchas cosas De esas Entonces Yo se viene En la agenda Así Entonces Yo también Y cuando entré Aquí tenemos Siguió eso Siguió eso Pero el Salmo Novenino Me ayudó mucho A pesar que no Acaba de Dios Yo me entendí El Salmo Novenino Mi cuerpo Estaba ahí Yo salía De mi cuerpo Yo volaba Yo un día Dije Voy a ver Hasta dónde Voy a llegar yo Como yo sabía Que en el Salmo 99 Entraba la fuerza Con seguida Yo dije Voy a ver Hasta dónde Voy a llegar yo Te me acuesto Y se queda Salud De mi cuerpo A volar Y pasaba la estrella Pasaba la estrella 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 Yo la rejo Me dio Muy lejos Me regreso Salmo 91 El que voy a ir Es por responsabilidad Por eso La palabra de Dios Tiene poder Amén Aleluya Y eso Me ayudó mucho Salmo 91 Aprendí mucho Versículo bíblico Y estos están aquí Ok Están aquí No crean que yo aquí Porque No crean Y tú has sido Tengo ataques De muñeco berraco Fuerte Fuerte Pero yo sigo Palante Tengo una palabra Una palabra Se someten Se someten Pero tengo que estar alerta Así que ustedes También estén alerta Muchos sirven Verado Sábado Pero tiene alerta Y este debe Dispator ¿Te acuerdas? Estudir en la palabra Esta no para que la entregue A la persona Que desee También hay recomendaciones En esa obra Tomar por hábito De obrar Obrar constantemente Escuchar música cristiana También implico eso Estudar la palabra Estudir la palabra Por favor Estudir la palabra Si no sabe La palabra Escúchela Oye Hay muchas En internet En CD Hay muchas formas Estudir la palabra Pero escúchate Dedicen el tiempo A la palabra De Dios Otra forma Yo que le recomiendo En ese papel Que tiene el pastor ahí Es convivir Con los hermanos Hacer recibimiento De una iglesia Por su miembro De su miembro De su iglesia Sirva en la iglesia No solamente No solamente Vengan a recibir Vengan a servir A la iglesia Recomiendo Dejar las amadas Amistades Tener amistades Sana Y si caemos Y pecamos Inmediatamente Confesarse el pecado Si caemos Y pecamos Confesarse el pecado Al Señor Pide perdón a Él En el nombre de Jesús Y el chal de monos Que posiblemente Entró ya en usted Que no se olviden De eso No se olviden De último eso Le piden perdón a Dios Confesarse el pecado Y ustedes Echan el demonio Que posiblemente Entró en usted Que es lo más seguro Que entró Porque están pendientes Y más somos cristianos Y si ustedes Le echaron brujería Ya explicamos El punto ese de brujería Hermano Yo quiero decir A ustedes muchas cosas Hermano Bueno En mi página Te tengo información Ok Hay muchas informaciones Les recomiendo Que vayan para acá Aprendan Necesitamos que Si usted le echa Brujería Escuchen bien Es muy fácil Que echa brujería ¿Sabían? Incluso en YouTube Usted coloca ahí ¿Cómo echa brujería? Oye En YouTube también Ya explican Todos los pasos A hacer brujería Para matar La incongruería Lo explican Para separar Al esposo Lo explican Todo O buscan Alguien a la gente Con fotos De Facebook Con fotos O internet Con el solo nombre Ustedes lo hacen A la mujer Lo hacen estéril Al hombre Lo hacen Que no tenga Que no tenga Relación sexual O sea Muchas cosas Lo que quieran hacer Lo hacen Entonces Yo voy a aplicar Algo sencillo A un cristiano A un cristiano No le puede caer Brujería De maldición Y que me ven Viene alguien Le hace brujería Con el pelo A usted Más con el nombre La brujería Y le hace brujería Ve y le envía El demonio A usted Como usted es cristiana Dios te la ampara Dios te la ampara El demonio No puede entrar Porque usted Está bajo bendición Amén Incluso ese tema Lo tengo yo Para 3-4 Yo doy seminarios Eso duro bastante Pero Así de rápido Voy a explicarlo a ustedes Como no Yo sé que No sé si vaya a volver aquí Nuevo otro día Pero quiero Ese demonio Te se lo envían Pero Dios te lo protege El demonio Se va a caer Se va a caer Pero el demonio Se queda dando vueltas Al lado de usted Buscando Ya fue enviado Como yo estaba A la bendición El demonio No puede entrar Si usted está en el mundo Pues De una Entró enseguida Y de acá Lo que quiera Se te acaba Como yo digo Yo he visto gente Que ha quedado ciega He visto gente Que le han acabado Los negocios De todo Gente que ha quedado Todo loco De todo Brujería Luego que quiera Tomar el pelo Brujería Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Y Entonces el demonio Está el demonio Dando vueltas Apenas que usted Pegue Perdió el año Un simple enojo Y no pido Pergunte rápida Ya está en una brubería Tss Dentro de usted Te quedó Ya te quedó Enrujada Sencillo Entonces A un cristiano No le puede entrar Una brubería Pero si peca Si Y ellos Hacen eso A pastores A líderes Le envían brubería Los brujos Se reúnen Tengo testimonios En internet Muchos testimonios De eso Se reúnen Está ganando almas A ellos No le conviene Satanistas No le conviene Se reúnen Le hacen brubería Y le envían Demonios Lo que escuchan La brubería Son los demonios Demonios Están dando vueltas O esto es un chismoso Dentro del demonio De brubería De brubería Así que Eso Para que tenga Este pendiente Aquí yo aquí Tengo la hoja Que el patrón Ha entregado Hablan de eso Ok Ya saben Si necesita Más administración Alguien Alguien más Si Me puede Miren aquí Lo puedo militar Aquí Como una especie De extra Ok Eso es extra Extra No también Tengo un plan De ahora Pero una extra Lo puedo militar Aquí a ustedes Para hacer una oración Ante y bien Para los ensayos Oremos Jesucristo Mi Rey Gracias a Dios Porque Ha permitido Señor Que conozcamos La verdad Que es la que nos hace Libre Dios Señor A veces Señor Cometemos tantas cosas Que te ofendemos Señor Y te podemos Hacemos aquí Triste Y tú Quieres Y nosotros Nuestros deberes Hacemos a hacer A ti feliz Siempre que te contento Contento Con nosotros Señor Que nosotros Hagamos En nuestro pecado Señor Yo esta congregación La bendigo Dios Y yo sé Que esta palabra Dios Que nunca vuelve Así Porque es tuya Va a ser un efecto Dios Transformador Levanta Señor Líder aquí Fiel Señor A ti Celoso de ti Señor Al pastor Señor Sigando la evolución Dar esa obligación Que tu gracia a Dios 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 Sobre él Porque tu ha colocado aquí En tu iglesia Señor Lo ha colocado como cabeza Yo lo bendigo en tu nombre Jesucristo Y toda su generación futura Jesús Bienes Todo lo bendigo En tu nombre Jesús También a los líderes aquí Señor También bendice a aquella congregación Que yo tampoco Tampoco Que no tan un poquito Como que no Si No Dios Bendice a Dios Daré convencimiento a ellos Señor Que Que todo esto que hemos hablado aquí Viene De parte tuya Dios Y porque tú nos amas Y cree que Todos cuidamos Todos cuidamos Señor En Completar Armonía Oregándonos Uno con nosotros Y ayudándonos Señor Y haciendo la obra tuya Dios Que mucha gente Señor Puede llegar a la iglesia a Dios Porque vean que hay amor Y entre los hermanos Hay comprensión Hay comunicación Hay una verdadera hermandad Como somos realmente hermanos En el Espíritu de Jesucristo Gracias a Jesucristo Mi Rey Yo te tengo la bendición La bendigo en el nombre Del Padre Del Hijo De tu Santo Dios Gracias Jesús Amén Y Amén Un aplauso a Cristo hermano Gracias Esta meditación Ya saben Que pueden Yo les puedo advertir